Hoy he vuelto a soñar contigo, volábamos juntos con nuestros amigos Y de pronto desperté, ¿dónde te has marchado? Voy corriendo a hacer la maneta, con mi bicicleta y hasta tu planeta Cierro mis ojos y, cuando a ti me encontraré, ¿dónde estás, Ete? Mi caos, ¿dónde estás, Ete? Mi caos, ¿dónde te has metido? Quiero ser tu amigo ¿Dónde estás, Ete? ¿Dónde estás, Ete? El bebé, ¿dónde estás, Ete? Mi caos Enciende un poquito, chico, radoncito, ¿dónde estás, Ete? Un marciano te vi hace poco y unos venusinos que están medio locos Me dijeron que tal vez, en Saturno te hallaré De puntillas por las estrellas, pasito a pasito te busco entre ellas Cierro mis ojos y, cierra mis ojos y, junto a ti me encontraré ¿Dónde estás, Ete? En mi caos, ¿dónde estás, Ete? Telefono ¿Dónde te has metido? Quiero ser tu amigo ¿Dónde estás, Ete? ¿Dónde estás, Ete? Telefono ¿Dónde estás, Ete? Aúl Enciende un poquito, chico, radoncito, ¿dónde estás, Ete? Telefono ¿Dónde estás, Ete? Telefono ¿Dónde estás, Ete? Telefono ¿Dónde te has metido? Quiero ser tu amigo ¿Dónde estás, Ete? ¿Dónde estás, Ete? Telefono Telefono